Eduardo entra al cuarto de María Pulcritud y se encuentra a Luis Eduardo Junior con... ¡Ay, por Dios! ¿Quién es? Estoy escribiendo. Ahorita no. Entra al cuarto de María Pulcritud... ¡Ay, qué pesado! Ya, no me dejan escribir. ¿Aló? ¿Quién es? ¡Ay, Luciana! ¡Hola! Vivi, ha pasado algo terrible. ¿Qué pasó? Manolo, está en África. Ah, bueno, África, África no sé, ¿ah? Sí, está en Nairobi, mira. Yo quería darle el encuentro en París, ¿ah? Y no sabes lo que pasó. Eh, Lucianita, no te tomes tan a pecho lo que ves, ¿ah? Mira este link. Ya, voy a terminar de escribir este capítulo y te aviso, ¿ya? No, no, por favor. Tiene que ser ahorita, Vivi. Yo te espero acá. Ok, ya lo leo, ya lo leo. Qué pesada, qué. Bien engreída. Culpa de su papá, pues. Mi Barbie, mi Barbie. Mi último reportaje. Sí, señores. Porque aquí, en Nairobi, encontré el amor de mi vida. Ay, cómo... Ay, no, no puedo creer. Pero eres baboso, Manolo. Todo para deshacerse de Teresa. Aló. ¿Y? ¿Viste? Sí, vi. Parece que se ha enamorado, ¿no? ¿Y viste de quién se enamoró? ¡Es Lupita Nyong'o, la ganadora del Oscar! Seguro que mi papá lo mandó a entrevistarla y se enamoraron. Mira, yo no lo veo a Manolo como ese tipo de personas que se enamoren a primera vista, ¿no? Vivi. Lupita nació en México. ¿Sabes cuánta gente hablará español ahí? ¡Nadie! Seguro le hizo reír. Se enamoraron. Él es periodista, es muy inteligente, es muy gracioso. Así me enamoró a mí también. ¿Y por qué te fuiste? ¿Sí? Pero, por eso, porque me empezó a gustar demasiado. ¿Qué querías que haga? Tú me entiendes, ¿no? No, sí, claro, tiene todo sentido. Tú sales con un chico, te empiezas a gustar, después sientes que ya es demasiado y te vas corriendo y te escapas a Europa, por supuesto. Soy mujer. Ay, Vivi, gracias, de verdad. Felizmente tengo con quien hablar, porque mi papá en esto es un cero a la izquierda. ¿Y ahora qué debería hacer? Mira, por el momento no hagas nada, ¿sí? Yo voy a hablar con Raúl. Dile, por favor, por favor, que lo traiga de vuelta. Ay, Lucianita, te aseguro que va a regresar más rápido de lo que tú crees. Ay, qué marido. Este Raúl complicando las cosas. Ay, hombres. Ya va, ya va. No te muevas, ¿ah? Ya, vuelta. ¡Glaris! ¡Glaris! No sabes lo que me ha pasado. No, ¿qué ha pasado, Tricita? Hermano, se enamoró de una africana y no vuelve más. Ay, son Juan bendito, amigo. Por eso estoy buscando a Raúl, para que lo traiga de vuelta. Ya, está bueno. ¿Qué hace el otro aquí? Ay, es que no encontré una guardería todavía de confianza para dejarle. Me los traigo al trabajo. Hola. ¿Qué pasó? Sí, es Viviana. Es que, a la tela. Es un cherepe. Viviana, ¿sabes dónde está Raúl? Tengo que hablar con él. En la oficina. Ay, ¿viste el video de Manolo? Sí. Voy para allá. No, no, no. No, no, no. Yo estoy yendo para la producta. Pero le han quitado su cherepe que vaya. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque no. Yo estoy yendo para allá, entonces yo le voy a decir a Raúl que regrese Manolo. No, yo te acompaño. No, tranquila. Tranquila. Ya estamos alterando a otro también. Tranquila. Yo me voy a encargar. Yo le voy a decir que lo traiga Manolo. No te preocupes. Está bien. Mira, Viviana. Sí. Tú y yo no somos amigas. Pero somos mujeres. Ay, yo también. Yo también. Mujeres unidas, Viviana. Unidas. Mujeres unidas siempre. Vamos. Ok. Hermanas. Mujeres unidas siempre, hermanas. Siempre. ¿Sí? Sí. Ok. Tranquila. Ya. Con tus manos, Viviana. Sí, confía, confía. No, Teresita. Qué sinvergüenza ha salido el hijo de Peter, ¿de? Ay, qué urbanidad los hombres. Más de lo que te imaginas. No escuches esas cosas, hijo, ¿ah? Se asustó que era un hombre que le va a ser libre. ¿Qué le viste? Se gritaba la tele. ¿Pero cómo se te ocurrió? No, no sé. Vi la foto, entonces pensé, la única manera de que Teresa me suelte es que me enamoré de otra. Pero es Lupita Ñongo. ¿Lupita qué? Lupita Ñongo, la ganadora del Oscar. ¿La ganadora de qué? La ganadora del Oscar, hombre. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú crees que Teresa se me ha dado? Un par de babosos. Hola, mi amor. ¿Cómo que hola, mi amor? Raúl, Teresa acaba de estar en la casa para obligarte de que devuelvas a este manganzón de no sé dónde. Pero yo ya no tengo nada que ver con eso. No me digas Ñer. Pero... No me... No me digas Ñer. Sí, está bien, pero... Bueno, 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 Viviana. Queda la última etapa. Teresa ya se desilusionó. Ahora solo me queda esperar seis meses para regresar. ¿Qué? ¿Vas a estar escondido seis meses? Sí, ¿tú no lo harías? Eh, no me conocía. Ay, por Dios, ya basta. A mí no me importa si te quieres esconder el resto de tu vida. Eso soluciona el problema de Teresa. Pero ¿qué hacemos con Luciana? ¿Eh? No, no lo sé, madre. Todavía un tiempo más. Ay, por favor, Manolo, ya no sé qué decirle a Teresa. ¿Cuándo vas a terminar con esta farsa? ¿Cómo la viste? ¿Estaba triste, molesta o desilusionada? Todo junto. Ya sabes cómo es ella. Sí, sí, ya la conozco. Bueno, no puedo aparecer todavía. Tengo que esperar a que se le pase la cólera. O sea que la cosa va para largo. Bueno, hasta mañana, madre. Mándale saludos a Rodolfo. Hasta mañana, hijo. Cuídate. Abrígate, que hace frío. ¿Tienes suficiente comida? Sí, sí, estoy bien. Chau, mamá. Ya está bien, amor. Un beso. Chau. La que más me preocupa no es Teresa, es... Es Luciana. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Viviana no me quiso contar? Tu hijo me va a sacar canas verdes. Ese muchacho se mete en demasiado líos. ¿A quién se parecerá? ¿No? En lugar de incriminarme, míralo por el lado bueno. ¿Por qué lado? Nuestro hijo está allá, pasando penurias, frío, mal rato. No sé cuándo va a volver. Estamos solos. Ay, Rodolfo. Vamos, vamos. Come tus sobretomos. Rodolfo. ¿Rodolfo? ¿Qué estás haciendo? ¡Rodolfo! Bueno, bueno, bueno ¿Ya se fue? Ya casi ¿Cómo casi? Lo dejé jugando con Otto Estaba esperando que se durmiera Porque así es más fácil llevarlo cargado Raúl ¿No se va a quedar? No, no, no se va a quedar ¿Qué me habías hablado de Lucianita? Que estaba desesperada ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque gracias a tu protegido ahora se quiere ir a Nairobi ¿Qué? No me digas que... Sí, también vio el reportaje de Manolo con Lupita Pero eso es imposible Eso era solo para desilusionar a Teresa Ay, por favor Raúl, Luciana está enamoradísima de Manolo Pero eso no puede ser Si solamente se vieron un par de días y después se fue a España Pero por eso se fue, pues Porque le gusta Manolo ¿Qué? Porque le gusta un chico, se va a ir a buscarlo Pero eso no tiene sentido Hombre, ¿no? Cuadraditos Son todo, hay que explicarle Las mujeres hacemos eso ¿Hacen eso? Bueno Sí Entonces yo voy a hablar con mi hija Dame tu tablet ¿No? Dame tu tablet De ninguna manera te voy a dar nada Viviana, quiero hablar con mi hija Por favor Ya, está bien Pero no le vayas a decir nada No, no le voy a decir nada No le digas No, tranquila Aló, hijita ¿Estás ahí? Hola, papi Hola, hermosa ¿Estás bien? ¿Qué te contó Viviana? No le digas, no le digas No, Viviana no, nada Yo solo quería saber cómo estabas Porque tú eres mi princesita hermosa Nada más Papá, no finjas Es obvio que Viviana te contó que me gusta Manolo Pero yo no tenía ni idea Es que te fuiste así tan de repente Papá Ya no soy una niña Soy una mujer Y por eso hago cosas de mujer Por eso me fui Pero ¿sabes qué? He decidido Que ya no voy a huir más Que ahora voy a tomar al toro por las astas Sí Muy bien Así se habla ¿Eso quiere decir que vienes a Lima? No No Me voy a Nairobi A sacarle la mugre a esa Lupita Ñongo Ya llevo mi taxi Así que los dejo Desde mi suerte, por favor Pero, Lucienita Los quiero Reina Pérez Mi Barbie Chao Pero ¿Qué es? Por tu culpa ¿Cómo que? ¿Cómo se va a ir a Nairobi a buscar a Lupita? Ay, por Dios Lupita no está en Nairobi ¿No es usted? Ni siquiera conoce a... No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina